Buenas tardes y feliz año nuevo para todos. Perdón, tiene la palabra el senador de Angeli. Gracias, comprovinciano. Feliz año nuevo para todos. Y la verdad que hoy es un día histórico, 3 de enero, que estemos debatiendo. Y la verdad que voy a hablar desde mi emoción. Yo pensé que hoy íbamos a sacar dictamen. Perdón, porque no soy integrante de esta comisión. Pero hace varios años que estoy acá en el Senado. Y yo dije, un día histórico, un 3 de enero, vamos a tener dictamen. Vamos a demostrarle al pueblo argentino que realmente tomamos las cosas en serio. No me vengan con excusa, con el respeto a todos los senadores. Con el respeto a todos los senadores que se expresaron en contra. La verdad que tuvimos más de 2 años esperando esta oportunidad. Tuvimos que tener mayorías en las cámaras para poder venir hoy acá. Porque se oponían hasta el 24 de febrero que no podía funcionar esta cámara. El pueblo lo está mirando. Lo dije los otros días. Y ahora nos va a volver a juzgar el pueblo. Porque hoy teníamos la oportunidad de dictaminar y la semana que viene es sancionar para dar el primer paso del gran cambio que quieren los argentinos. Lamentablemente, hoy no va a ser. Otro día triste. Otro día que vamos a tener que salir a la calle a decirle al pueblo por qué nos dictaminamos. Que la ley es perfectible. Sí es perfectible. Hoy se podía dictaminar. Hoy se podía... Y la semana que viene es sancionar, personal. Eso es lo que necesitamos. Pero lamentablemente, ahora entramos en los detalles. Entonces, ahora no se va a dictaminar. Y la semana que viene, tampoco. Les tomo la palabra a lo que le dijeron. ¿Por qué? Porque van a esperar al 24 de febrero para constituir toda la Cámara. Porque esa es la idea. Después va a entrar en comisión. ¿Sabe qué? Espero no equivocarme. Pero esta ley, así como va, este año no sale. Porque si la reforman, va a volver a diputados. Va a volver a diputados de vuelta. Y allá vamos a estar todos otros seis meses. Porque hay otras leyes para tratar. Y entre dos años, vamos a ir a votar las provincias con el mismo sistema arcaico de hace 100 años que estamos en la Argentina. Muchas gracias, Presidente. Y discúlpenme, hablé de la emoción.